Milena Mayorga dicen que la Chivo Uwale es un éxito en El Salvador que ahora los salvadoreños en la diáspora pagan cero en comisiones para enviar remesas pero la realidad es otra, los salvadoreños están perdiendo dinero con la Chivo Uwale miren las denuncias que han hecho muchos salvadoreños que les han robado dinero de la Chivo Uwale este tipo dice que le robaron 16 mil dólares le sacaron del Chivo Uwale 16 mil dólares, ahí están todas las capturas les están haciendo transferencias desde el Chivo Uwale les están sacando el dinero desde el banco les han hackeado el Chivo Uwale ese es el éxito que dice Nayib Bukele miren ve esta tipa es amiga de Bukele, de los diputados se llama Gaby Rodríguez dice estoy a punto que me dé un ataque al corazón fueron 13 transacciones miren vele, hasta le robaron casi 4 mil dólares, 3 mil 921 y esta tipa amiga defendía la Chivo Uwale defendía a Bukele y sigue defendiendo a Bukele después que le han robado 3 mil dólares dice que ella sigue defendiendo a Bukele que ella está con Bukele, que esto no es culpa de Bukele dice ella, que esto es culpa de la Chivo Uwale son tan idiotas que no se dan cuenta que la Chivo Uwale es del gobierno que el gobierno es que la maneja este tipo perdió mil dólares ese es el éxito de la Chivo Uwale este es mil cien trescientos dólares doscientos ochocientos dólares este es el éxito de la Chivo Uwale que dice la Milena Mayor ayer dijo que lo que dejó el 2021 es la Chivo Uwale lo bueno que dejó el 2021 la Chivo Uwale que cero de comisiones para enviar remesas y después la gente comenzó a comentarle poniéndole todas sus denuncias que no le regresan su dinero que llevan meses y ya está el caso ahí y no les ayuda nada la Chivo Uwale el soporte técnico de la Chivo Uwale no sirve el lote no sale diciendo ya vieron su Chivo Uwale esto lo dijo cuando el Bitcoin subió salió diciendo ya vieron su Chivo Uwale pero ahora que la gente está perdiendo dinero ahora no dice nada está callado no sale diciendo ya vieron su Chivo Uwale cuánto dinero han perdido pero ahora no les dice nada a las focas las focas le comentan que les ayude pero no dice nada al Bukele y por qué si esa Chivo Uwale no sirve porque el gobierno no hace nada debería suspender la aplicación por tanta denuncia pero Bukele no ha dicho nada no ha hablado nada en las redes sociales no ha dicho nada él fue el que pasó cuando la lanzaron que no servía él pasó 24 horas dando soporte técnico como hicieran para que la bajaran pero ahora no quiere dar soporte técnico a la gente que está perdiendo dinero mucho dinero dicen los golondrinos no que Nayib Bukele no tiene nada que ver que él no es él no da soporte técnico pero si él fue el que pasó 24 horas dando soporte técnico y ahora no hace nada no ha dicho nada que la gente está perdiendo dinero miren 2000 dólares perdió este tipo y no les ayudan nada ¿saben por qué? el gobierno se está robando el dinero a la gente porque como los bancos ya no le dan préstamos a Nayib Bukele entonces lo que están haciendo es robarle el dinero a los salvadoreños en la diáspora con archivos iguales de ahí va a sacar dinero el gobierno para financiar sus sueldos altísimos para pagarle a todos sus empleados lujos y aquí van a sacarme según dicen que ya van miles de todas las denuncias hay como más de 2000 denuncias hay dicen en la fiscalía de estafas del archivo iguales dicen que ya van millones de dólares robados en archivos iguales algunos si les han regresado pero hay otros que no que lo que hacen es que ya no los dejan de entrar a la aplicación ya no pueden entrar y así queda perdido ese dinero ya no se los van a regresar así están haciendo para ya no regresarles el dinero y los golondrinos no que esto no es culpa de Bukele esto es culpa de del archivo iguales son tan idiotas que no se dan cuenta que el mismo Bukele ha dicho que el archivo iguales es una aplicación estatal que es del gobierno el mismo Bukele lo ha dicho es una aplicación del gobierno dice entonces el gobierno le está robando pero son tan idiotas que ellos defienden a Bukele dijo una tipa el si me robó el archivo iguales pero yo sigo estando con ahí Bukele yo sigo con mi presidente esto no tiene nada que ver el presidente dicen los idiotas que si el mismo el gobierno es el que le está robando pero son tan los golondrinos son tan idiotas que no se dan cuenta que el archivo iguales es una estafa y la página del archivo iguales ya no ha ya no ha dicho nada ya no antes cada rato pasaba tuiteando que era un éxito y ahora ya no dice nada el archivo iguales la página del archivo iguales están callados miren desde el 3 de noviembre fue el último tweet que hicieron desde entonces ya no han vuelto a tuitear nada ya no ayudan a la gente a otras aplicaciones si tú pierdes dinero y les comentas ahí ellos te responden te dicen llame este número y estos no los únicos que te contestan son unos estafadores tipos que han creado páginas falsas para estafar esos son los que le contestan a la gente y la gente sigue usando esta aplicación están perdiendo dinero y la siguen usando si alguien pierde dinero en algo deja de usar eso pero estos idiotas a pesar que están perdiendo dinero siguen usando esta aplicación aquí les estoy pasando todos los que han perdido dinero 3500 han perdido este tipo y estos son golondrinos grandes defensores de Bukele y no decían que nosotros que los del 3% somos los que no sabíamos de tecnología que por eso estábamos en contra del Bitcoin porque no sabíamos de tecnología que éramos unos cavernícolas no sé qué decían pero miren no que nosotros éramos los que no sabíamos ellos son los que no saben porque esa aplicación todo el mundo ha dicho que esa aplicación no es segura todos lo dijeron lo han dicho expertos en Bitcoin han dicho que no usen esa aplicación del gobierno que no es segura porque el Bitcoin nació para ser libre no para ser controlado el Bitcoin tú tienes que tener tu propia wallet tus propias llaves tres son tres contraseñas que tiene uno en el Bitcoin yo tengo mi wallet en otra aplicación y nunca he perdido dinero así que estos tipos se los advertimos y no hacen caso siguen usando una aplicación que no es segura todo el mundo lo ha dicho que no es segura el archivo wallet que vas a perder tu dinero pero no hacen caso dicen que nosotros somos los retrasados mentales que no estamos listos para la tecnología que nos vamos a quedar atrasados el Bitcoin está bien si lo quieren usar está bien pero ese archivo wallet no es segura eso es lo que decimos nosotros no es segura esa aplicación si lo quieren usar que usen otra otra wallet está bien el Bitcoin yo no digo nada que esté mal el Bitcoin pero el archivo wallet es la que está les están robando miren esta tipa esta es una gran golondrina esta tipa perdió tres mil dólares el archivo DSASB miren les les están dice el día de ayer me encuentro que se han hecho transacciones en mi cuenta bancaria mediante el archivo wallet que suman una cantidad arriba de tres mil esperando que solucionen lo más pronto miren del banco les están sacando dinero y este es el archivo wallet de los el archivo wallet ellos dicen que son hackers si como no el archivo wallet que les está robando bueno aquí les dejo este video